¿No? Aquí. ¡Oh, no! 71.000 de vida. ¡Llave de la coronación! Ah, pues no está con consonancia, creo. No, le falta la consonancia. Vale, entiendo que con la consonancia 71.000 pasas a 74.000 y estás en capeo de vida. 200 de maestría está muy bien porque la llave luego te da otros 250, una burrada así. O sea, que vas a 450 más set de instructor quizá que tengas por ahí que te da otros 120. Creo, son casi 600. Y luego la pasiva Nilo da 100 más, son 700. Y luego de los 700, si cuando estás en campo generas blooms, cuando tienes la elemental o la ulti, bajo el buffo de Najida, que son 250, son 950 de maestría. Muy bien la Nilo. Llave de la coronación, muy bien. 2 y 2 de vida, muy bien. C0 y 1, 10, 10. Te gusta mucho Nilo, pero recuerda que Nilo se puede jugar 1, 1, 1. Los talentos no cambian el daño de Nilo ni el daño de bloom. Nilo se puede jugar 1, 1, 1 y no cambia el daño. Cambia un 2% el daño del equipo. A ver qué tenemos por aquí. Vida, recarga, maestría, 2 fallos. Jesucristo bendito. Vida porcentual, recarga, vida plana. Vale, está bien. Podría tener maestría, pero está bien. Vida, maestría, recarga, vida plana, 2 fallos en probabilidad. Joder, muy bien. Vitán, muy bien enfocada a Nilo y bueno, si te... Te ayudé a sacar ítems, ¿no? Te ayudé a sacar ítems. Me cajeaste relicar y te saqué ítems para el Nilo. Puede ser, ¿no? Vida, recarga, maestría, 2 fallos en probabilidad. Vida plana, muy, muy bien. Y vida, maestría, recarga. Y esto tiene más fallos, pero bueno, no importa. La recarga está bien. La maestría, ya hemos visto que llegas a 950. Y la vida, 74.000 en campo con la consonancia. Con lo cual, es un anilo perfecto. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Slash. ¡Qué grande eres, tío! Gracias, Slash, por los cinco. ¡Qué bonito, tíos! Gracias. Yo estoy todo concentrado con el kit de Kinnich, con los kits de los personajes, aquí pisando personajes. Y me dicen estas cosas, tío. ¡Qué bonito! Slash, gracias, de verdad. Lo agradezco un montón. Gracias por los cinco meses y por tus palabras. Y aprovecho, gente, que queda nada para que se llegue al sub-goal, para que mañana tengáis también sorteo. Bueno, pasado, que mañana descanso. Para que tengáis sorteos también, que no se pierdan los sorteos. Así que, bueno, aprovechar y canjar un último abismo. Hola, Phil. Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, el caso, tíos, es que la Nilou es perfecta. Tiene prema ulti, llega casi a 1.000 de maestría en campo y tiene el cap de vida, que son 74.000 con la consonancia hidro que no tiene ahora. Así que nada, tíos, ahí está. Nilou perfecta. Disfrutarla y quien tenga su arma, que la vea como ejemplo. Quien no tenga su arma y tenga el sable de dársela, que también te da vida, en vez de llegar a 74.000, con llegar a 69.000, que son como 5.000 menos y así, ya igual puedes llegar a límites altísimos. Me llevaste a sacar ítems, dice Vitán. Pues ahí está Nilou. Sí, me acuerdo que me dijiste que sacase ítems de geoarmada para Nilou y salieron cosas muy locas. Y te dije que te faltaba una pieza concreta del otro set de fulgor que fuiste a farmear, imagino. La dejo en 69.000. A ver, cuando no tenéis su arma, cuando tenéis el sable de la dársela a Italia, apurando toda la vida que se pueda, incluso la plana, lo máximo que se puede llegar con el sable de dársela es eso, ya da gracias. O sea, ya con la espina de hierro, 63, 64, y muchas las he visto de 58 a 59. Ahí está más complicado. Pero bueno, es lo que hay, tíos. Es lo que hay. Yo creo que ese arma la jugaron por eso, dijeron, buah, este arma aquí, quien sea Main y Nilou, estará un poco espabilado y intentará sacar este arma. Y efectivamente, muchos nos comimos un arma de Nubilet o muchos un Joma. ¿Se puede jugar el KB Sinilou? Depende. Hoy he subido la build, te la recomiendo ir a ver, Conche. Conche Sauri. He subido la build de KB, te la recomiendo ir a ver. ¡Oh, muchachos! Ahí está.